Una música sabrosa para toda la banda que hoy nos acompaña Un temita rico, sabroso para la banda que hoy se encuentra presente Vamos agarrando pareja, vamos a hablar esta noche Saludos barritas de Alto Nivel, ¿cómo están? Les habla Uriel Reyes, Las Cumbias de Alto Nivel Sonido con celación 82 Y queremos invitarlos para que nos acompañen este sábado 25 de mayo Vamos a llegar por primera vez a Ecatepec, Estado de México Al enlace matrimonial de Javier y Margarita Ya lo saben, con nuestro gran amigo Sonido Marvil Borinquen Bucanero Y tantos amigos que estarán allá con nosotros el sábado 25 de mayo Nos lleva Producciones Montoya, gracias por la confianza Allá nos vemos, ya lo saben, todo completamente gratis ¡No faltes! ¡Venga, Gabi!